Buenas gente, soy Matías de JazzPlay Rosario y hoy estamos con una doble review. Estamos viendo que acá hay unas cajas que se vieron en la review que salió al mismo tiempo que esta, que es la review de Alberic Megres Delta de la marca Speed Models. En este caso hicimos una review secundaria o alternativa o consecutiva de estas, porque calculo que me va a llevar mucho tiempo a mostrarlo y si va a ser el video muy largo el de Alberic. Los que quieran ir, pasen, vayan a mis videos y van a verlo. Pero bueno, empecemos y vamos a ver qué es lo que hay adentro de estas cajas. Antes que nada, les quería mandar un saludo muy grande a Rodrigo Ballesteros de nuestra tienda amiga, que es Collect the Mall Argentina, que nos ha enviado estos efectos y esta caja misteriosa que todavía no tengo idea que es, que algunos amigos me han preguntado, abríla, dale, vamos a ver, le dije, no, quiero abrirla en medio del video para darme la sorpresa en vivo. Pero bueno, acá vemos efecto y caja misteriosa y vamos a ver qué es lo que hay adentro, porque ya quiero ver, estoy ansioso. Bueno gente, ahora sí ya tenemos todos los efectos afuera de la caja y la verdad que están muy buenos, me permití armarlos un poquito, porque si no eran muchísimas piezas, calculen que son estas dos piezas, dos piezas, una pieza y acá tenemos cuatro piezas más, por cada uno, por uno del azul y uno del rojo. Vamos a empezar por cada pieza. Esta es una pieza, por así decirlo, central, una bien grande y robusta. La verdad que el efecto que tiene es muy bueno, el detalle también. Lo que podemos ver es que, si se nota, es que mi dedo se trasluce. Creo que en el rojo también se puede. Si, se trasluce a penitas, pero bueno. Vemos también una parte lateral, si quieren verlo de esa forma. Que es lo que me gusta de esto, vamos a hacer un costadito de estas, así no se equivocan los colores, si no se transponen. Vemos que esto tiene una esfera en la punta, lo cual nos permite acá, si no se se logra ver, tiene una concavidad para poder meterlo y poder articularlo y poder girarlo y demás. Está bueno, eso me gustó mucho. Y esto, si se fijan, son dos moldes distintas las bases. Esta y esta. Esta es un poquito más alta. Y esta es como si se parece un fénix o algo así, no sé, me gusta mucho. Y esto también es lo mismo. Se puede mover y demás y girarlo. Son básicamente esas tres partes grandes y todas las chiquititas. Lo bueno de las chiquititas es que vamos a correr todo. Tienen, son en sí chiquititas, pero no tan chiquititas, es medio raro explicarlo, pero ya van a entender. Tienen esta formita. ¿Ven esta formita? Lo bueno del azul, a diferencia del rojo, que en el rojo, esta es otra pieza totalmente distinta, pero fíjense que si yo aprieto, se dola apenita. En cambio con este, directamente, miren, con dos dedos tengo eso. ¿Ven? Esto significa que lo puedo poner en alguna figura. Porque me fijé en el manual y no dice en el manual en la caja, porque no trae manual esto. No dice absolutamente nada. O sea que después vamos a probarlo. Trae cuatro piezas, como podrán ver. Tres piezas de un agujero grande, como esta, y dos de agujero chiquito, como podrán ver. Se nota la diferencia, que uno es más grande que el otro. Y tenemos exactamente lo mismo con el rojo. Tenemos la base grande, que se articula, y que estoy intentando sacar y no puedo. Y lo bueno de esto, es que, como se habrán dado cuenta, son exactamente iguales como los armé. ¿No? Son exactamente iguales. Lo bueno de esto es que, si yo quiero, puedo ponerle esta parte, que eso me pareció muy copado. Mismas bases, la inserción, lo que se le inserta, es distinto. Me pareció algo muy copado. Algo que me pareció muy copado también, es que estos pedacitos los podemos encastrar. Para hacer el efecto mucho más grande. Tal vez no queramos usar solamente este, solo este, y queramos usar estos dos. Entonces lo que podemos hacer es agarrar y hacer un efecto. Esto lo estoy poniendo así nomás, para que sea una idea, no va a quedar así. Pero, para hacer un efecto mucho más grande, ¿eh? Como si pueden ver, acá en la caja se me cayó el pedacito. Ven que el efecto es más chico. O solamente un efecto. O podemos hacer como la típica colera del dragón. O demás, o manipulación de fuego, etc. La verdad que, muy bueno. Me gustó mucho este efecto. Y vamos a ver lo que hay en esta caja misteriosa. Que esta cajita misteriosa, que la verdad que me está extrañando. Me extraña mucho lo que hay dentro, me intriga mucho. Porque hay, es plástico, no es una bomba. Eso te lo he agradecido. Y hay muchas piecitas sueltas. Vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro a continuación. Y después les voy a mostrar una demostración de los efectos ya en uso con alguna figura. Menuda sorpresa que me acabo de llevar. No pensé que iba a ser algo tan grande adentro de esa cajita. Para los que se dan una idea, esto es un trono de alguien en particular de la serie. Les pregunto abajo, en los comentarios pongan, de quién es este trono. Bueno, vemos que trae una daga. Esto es metal. Puro metal. La verdad que muy bueno, vamos a dejarlo en costadito. Vemos que trae un báculo. Muy lindo detalle, la verdad. Muy bueno. Lo que me gusta es que trae como esta especie de, como si tuviese un hilo que le da toda la vuelta. La verdad que es muy, muy bueno. Vamos a dejarlo también de costadito. Y vamos a ver con más detalle lo que es la base. Para que se uniera la base como se ve en sí. Trae tela. No sé si a mí me vino otra vez fallar. Ok, pero trae dos pedazos de tela. Yo se los puse a los dos por las dudas. Pero bueno. Para que se den una idea de lo que es el trono. Vamos a verlo bien. Vemos como si fuese el símbolo de una marca. Como una W y un 2. La verdad que desconozco la marca. Esto es todo por encastre, gente. Se arma todo por encastre. La verdad que es muy bueno. No es necesario pegamento. Si hay alguno que lo quiera pegar, lo puede hacer tranquilamente. Pero vamos a ir con unos detalles que hay algo que me interesó demasiado. Disculpen por los ruidos. Pero es eso. Miren. El calendario se dio acá. La verdad que está muy bueno. Es todo metalizado. Esto es como un tonto metalizado más brillante que el resto. Pero me gusta este metalizado amarillento. Medio raro, opaco. La verdad que está muy bueno. Gente, me encanta ese detalle, ¿no? Porque me encanta. Pero me encanta. Después acá unos compañeros me van a sacar mano. Por el tanto me encantan que digo. Pero bueno. Siempre me encargan. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Gente, esto es el trono que me ha mandado el señor Rodrigo. De la tienda Colette Mall Argentina. La verdad que, Rodri. Muchísimas gracias, loco. Te pasaste. Ahora ya mismo, después de esta revisión, le voy a hacer una sesión de fotos. La verdad que genial. Genial con los efectos. Esto. Increíble. La figura de Albrecht. Muy, pero muy, muy buena. Miren. Una comparación. Pongan sus dedos. Esto debe medir unos... Es más alto que un mil. Como unicorrente y un ex. O sea. Un ex estará por esta altura. O sea que dos centímetros más. Que el culo unos 20 centímetros. Los 25 centímetros. Por ahí. Para la gente que adquiere. No sé qué marca es. La verdad, Rodri. Lamento de informarte que no me pusiste ninguna marca. Sobre que no sé qué marca es. Lo voy a investigar bien después un poquito. Se ve muy bueno. Parece algo baratín. Pero no lo es. La pintura. Me gusta mucho esta pintura. No es algo tan brillante. Como si se acuerdan. En el trono que habíamos hecho. La revisión de Gion. Me gusta este opaco. Este dorado opaco. La verdad es que me gusta muchísimo. Me hubiese gustado que el trono de Gion. Sea así. De este color. Y no tan tan brillante. Que no resalta la armadura del caballero. Y demás. La verdad. Que se ve genial el trono. Me encantó. Muy bien la sorpresa Rodri. La verdad. Parece que está inclinado. Pero no. Es la cámara la que está inclinada. Ahí va mejor. Esa. Pero bueno. Gente. Vamos a ver un par de poses. Con unas figuras. Con los efectos de fuego. ¿Les parece? Bueno. Ahora si gente. Vamos a ver como una muy buena figura. Una excelente figura. Podemos mejorarla. Se ve obviamente muy vacío. Aparte de la figura. Todo es muy vacío. Y vamos a ponerle un solo aparte de efecto. Miren. Que lindo que se veía así. O podemos ponerlo así también. Ahí ya cambia la cosa. Empieza a tener más. Más color. Más vivadez. Pero vamos a hacer esto así. Me gusta más acá. Así. Y me gusta. Esto así. Y esto así. Y esto así. ¿Qué les parece si mezclamos otros efectos. Que no sean solo fuego? Terrible lo que sea esta figura. Terrible. Me encanta Goku. Me encanta más Vegeta. Pero bueno. Todavía. Super God Saiyan. No lo tengo. Pero. Era la idea que tenía. Imagínense. Imagínense lo que estoy haciendo con tres efectos. Si queda bueno. Imagínense lo que en verdad podrían hacer con un solo efecto. Con el rojito nomás. Podrían hacer 50.000 cosas. Es un. Depende de la limitación de su imaginación. La verdad que se ve espectacular la figura. Muy buena. De vuelta. Gracias a Rodrigo de Collect the Mall Argentina. Por habernos enviado estos efectos y el trono. Se ven geniales. Pero bueno. Gente. Si les ha gustado. Esto. Lo pueden conseguir acá. O acá. En alguna de los dos lugares pueden ir. Que es la página del grupo de Collect the Mall Argentina. Si no. Abajo también. Tienen nuestro link. A nuestra nueva página. Porque nuestra página vieja de Místico Rosario. Ya no existe más. Si existiendo. Pero no le damos uso. Creamos una nueva. Que es Jazz Play Rosario. O sea que pásense ahí. Pero bueno. Gente. Si les ha gustado. Dejen abajo sus comentarios. Que opinan acerca. De lo que son estos efectos. El trono y demás. Y si quieren conseguirlo. Ya saben. Collect the Mall Argentina. Jazz Play Rosario. Cualquiera de los dos. Los pueden conseguir. Gente. Nos veremos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.